Si de mi amor ya te has olvidado Quiero saber si de mi amor ya te has olvidado Quiero saber, quiero saber si en tus ojos brilla la luz de amor Quiero saber si quedó el recuerdo dentro de ti Que he dejado yo cuando partí Pequeña flor, tú vive en mi vida, muriendo va Pequeña flor, tú vive en mi vida, muriendo va Muriendo va, cebrando dos tanques dentro de mí Muriendo va, dejando en mis días la soledad De noche sin alma dentro de mí Pequeña flor, tú vive en mi vida, muriendo va Pequeña flor, tú vive en mi vida, muriendo va Muriendo va, muriendo va, cebrando dos tanques dentro de mí Muriendo va, dejando en mis días la soledad De noche sin alma dentro de mí Si de mi amor ya te has olvidado Quiero saber, si de mi amor ya te has olvidado Quiero saber, quiero saber si en tus ojos brilla la luz de amor Quiero saber si quedó el recuerdo dentro de mí Que he dejado yo cuando partí ¡Adiós! 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 ¡Adiós!